Hola Hanagaki, me da mucho gusto verte, te agradezco por tomarte el tiempo de venir, sé que es difícil para ti, gracias Takemichi, vamos, es por aquí, fórmate aquí y espera un momento, ¿sí? Hola Hanagaki, te agradezco que vinieras, mi hermano, adelante por favor, ya no llores mana, perdón Luna. ¡Gracias!